Hola chicos, bienvenidos a una nueva parte de Pokémon SoulSilver Y hoy vamos a continuar por la ruta 26 Que estábamos yendo hacia la calle Victoria Así que bueno Estoy pensando en que creo que no voy a poner a Cadabro en el equipo Lo voy a sacar y voy a poner a Lugia en lugar de él porque Me parece que es muy débil con su segunda evolución solamente Tiene muy poca vida Así que bueno, vamos a dejarlo a Piggyott y vamos a sacar a Cadabro Por acá ya vinimos Con este peleamos, no Así que bueno, sí, vamos a sacar a Cadabro porque me parece que no va a andar Un paracer Que tenemos aquí en el área Un buen A ver si nos matamos con portazo A ver si nos matamos con portazo Mata chumato Cuchillado, vamos a hacerle el correo pack y que no falla eso Muy bien Un goldag Vamos a poner a Meganion Quiero ver si llegamos y podemos pasar la calle Victoria ya por completa Aunque no creo Porque no me acuerdo nada de la calle Victoria Lo tendremos que matar Sí Vamos a dejarlo que le dé el segundo golpe de De danza pétalo y listo Muy bien Subimos a 49 Yo creo que vamos bien de nivel No sé si tendremos que tener un poquito más me parece Bien 48, 45 hay que entrenar a Gulpix, a Dragonair, a Piggyott Están cuatro niveles por debajo de Meganion Acá me helada Acá funciona Otra entrenadora Y llegamos parece a la calle Victoria Oh, peleó contra un entrenador ¿Pede? Entrenador pelirrojo Debe ser nuestro rival ¿Cómo le puse? Ah, Penin, cierto Qué feo nombre le puse Rápida Bien, tenemos ventaja Vamos a usar Carcada Uso fuego fatuo Eh, no lo mató A ver, pulso grabando Un fluffy Vamos con Bulbix Vamos con Bulbix Vamos a usar las llamas A ver si no mata la quemadura Para el próximo turno O no Bien, no hacemos nada No mata No mata, no mata, no mata la quemadura Bien 777 777 Eres fuerte, fuerte, fuerte No Me tiro solamente porque vi esto Delixir Max Tengo que volver a subir Bien, igual llegamos A ver Solo pueden pasar los entrenadores Que demuestren su valía Oh, las 8 medallas De Yoto La ruego que pase Por favor Muy bien Este camino lleva a Monte Plateado Allí Ahí habitan Pokémon Demasiado fuertes Tú todavía no Estás preparado Sería mejor que lo dejaras correr Muy bien ¿Qué ocurre? Por aquí se va a canto Pero De momento este camino Está bloqueado Bueno Nos queda ir arriba Oh, ya está la calle Victoria Vi unas rocas ahí Así que No sé si tengo a alguien con fuerza acá Creo que no Golpe roca Corte Bueno Necesito a alguien con fuerza No es que tengo que volver a todo Vamos a Volar Sí, sí No había una PC acá, ¿no? No, no hay Vamos a bajar Y vamos a ver acá abajo En esta casita Si hay una PC Creo que no Si no, tengo que volver Todo el camino Ya se respondió otra vez Esa Burri No, no hay una PC Vuelo Eh Todo este camino otra vez Ah, puedo volver Creo Vamos a la Laboratorio Y ahí los podemos cambiar Claro A ver, puedo cambiar ya Vamos a curarlos Ni una PC Ni ninguna PC Ah, tengo que ir a otra ciudad Bien Primero quiero ver algo Tenemos No tenemos para escapar Digo, para que no nos... Para no tener peleas Así que bueno, vamos a ir a comprar eso también Lo saca... No Lo saca Voy a guardar a Meganium Voy a guardar a Kingler Que tiene bastante nivel Así entreno a Dragonair, a Pitgott A Lugia y a... Bullpix Y vamos a ver quién tenía fuerza Que yo no me acuerdo Esto necesito Super repelente Esto necesito Vamos a comprar Cinco Vamos a vender algo No sé si tengo para vender algo No, nada Y vamos al centro Pokémon Y vamos a ver A ver Bueno, dije que a Cadabra no le iba a usar Vamos a sacar a Meganium También que dije A Kingler A Kingler Y vamos a sacar No, pero Kingler tiene Kingler tiene golpe roca No sé si lo vamos a necesitar Vamos a sacar a Lugia Y King tenía fuerza Garado, ¿no? Sí Bien Bien No me incendiera Ahí está Ahora sí Ahora sí vamos a la Calle Victoria Tenemos pociones, creo Así que bueno Vamos por la Calle Victoria Tiritirín Tenemos que mover esta piedra Vamos a tomar un repelente ya Una roca enorme Ah, que idiota No tiene que ver Se hampiado más mali Ahí Tiritiritiritiritiritiritirit Muy bien Ahora sí Por ahora en camino Es recto Una poción Por acá no hay nada Bien Tenemos dos caminos Tenemos uno para acá Y tenemos Acá hay un ítem Así que bueno Vamos a mover esto Bien Un revivir No viene mal Y puede que haya otro ítem Pero no lo voy a buscar Escalera Eh, para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Subir por arriba No puedo Vamos por abajo Vamos por abajo Tirarnos No tenemos como mover esto No tenemos como mover esto Bien, acá podemos agarrar así Ahí está la salida parece Una ultra Vamos por el D Abajo Un Golbat A ver, mente Oh Y ahora Hay un hueco ahí Esto se puede romper Bien En serio No es cierto Bien, tenemos ventaja Matamos, lo matamos Este debe ser otro Pokémon Pulso sombrío Encontramos un MT Bien La salida Uh, pelín No tengo equipo como para pelear Pero bueno, vamos a ver A ver, si sabía esto no cambiaba a los Pokémon todavía Tiene 6 en ese momento Es inicio Bien, es nivel 30 Tiene bastante nivel menos que nosotros Bien, acá el ataque de él Nosotros no Aguantalo, aguantalo Un Golbat Vamos con Kingler Ahí está por caso Tallo confuso Vamos Kingler Vamos Kingler Vale Por favor Ay Dios Dios mío, no te puedo creer Un Golbat de porquería Un Golbat de porquería Tachán Yo creo que sería mala confusión ahora Sí, ya Está más confuso No, en serio Sigue confuso Morito Uy, Magneton Bullpix Con Lanza y Jamás Va a ser bueno Llevamos 8 niveles No creo que lo matemos O sí Bien, 46 Bien, 46 Uy, no tenemos A cadabre acá Vamos a dejar Vamos a dejar a A Bullpix Otra vez Dios mío Bien, bien, bien Igual no Igual no lo matamos Igual no lo matamos A ver cuánto nos saca Pura sombra Sí, nos saca muchísimo Por favor, matalo Bien Bien Les quedan 3, ¿no? Eh, eh, cadabra, cadabra Vamos a ver a Lugia 156 de vida Que asco Va a tener que ver Usa eso Me toco muy rápido No se bote Vamos a usar Hidrobomba O R8 No R8 No R8 R8 No Tiropsum No, dejamos Usamos Hidrobomba Creo que lo debería matar Hidrobomba Muy bien Creo que ya no tienen ningún Pokémon, ¿no? Bien No fue difícil No fue difícil Sigo queriendo ser el mejor entrenador Descubriré por qué no puedo ganar y ser más fuerte Te desafiaré en cuanto lo sepas Y te aplastaré con todo mi poder Hasta entonces sigue entrenando, dice Bien, llegamos a la salida Pero quería agarrar el... Había un MT acá Era terremoto Vamos a ver si lo podemos agarrar Caramelo raro Si no, no importa Vamos a bajar por acá A ver a dónde vamos Otra escalera A ver Ahí está, terremoto Muy bien Era lo único que quería Lo único que quería era eso Bien, a ver si voy por esta escalera Cogemos acá ¿Dónde estábamos? Vamos por acá Y estamos en la salida Muy bien Meseta Nil Bien, llegamos a la herida Pokémon Y lo vamos a dejar acá chicos En el próximo video Bueno, vamos a estar enfrentando Vamos a ir a la liga Pokémon Y enfrentar al alto mando Así que bueno Nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Chau